El consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, ha presidido en Santo Domingo de la Calzada el acto de entrega de las medallas de Hermanos del Santo a ocho reconocidos profesionales del ámbito de las infraestructuras y de la ingeniería de caminos. El acto se celebraba en la Casa de la Cofradía del Santo, en el marco de las fiestas patronales de la localidad, y sirve como reconocimiento a la figura de Domingo García, Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros de caminos, impulsor del desarrollo de infraestructuras viarias y cuya festividad se celebra cada 12 de mayo. Las medallas de los Hermanos del Santo reconocen bianualmente la trayectoria profesional precisamente de profesionales relacionados con las infraestructuras. En esta ocasión, los reconocidos han sido Juan Francisco Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Manterola, ingeniero académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y quien fuera diseñador, entre otros, del Puente de Sagasta, en Logroño. También se ha premiado la trayectoria profesional de José Luis Manzanares, catedrático de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y José Antonio Torroja, presidente del Instituto Eduardo Torroja, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado por su padre. Entre los distinguidos en esta ocasión se encuentra también el presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, Edelmiro Rúa y José María Pertierra, actual director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, además de Victoriano Sánchez Barcaiztegui, secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. Completaba el grupo de premiados Bjornuf Bunatian, quien fuera fundador de Euroconsult, la mayor empresa mundial en auscultación de estructuras de ingeniería, medalla entregada a título póstumo y que ha sido recogida por su familia. Antonio Burgos ha reconocido el trabajo de los ingenieros, que han puesto su carrera profesional al servicio del desarrollo de infraestructuras que son un factor de progreso y desarrollo y que unen a las personas. Burgos ha destacado la labor de los ingenieros, subrayando la dimensión humana de su trabajo en la medida en que su esfuerzo, dedicación y sensibilidad está directamente relacionada con la seguridad de todos. Yo desde luego, como consejero de Obras Públicas, tengo la satisfacción de trabajar a diario con ingenieros del camino, los ingenieros de la consejería. Desde luego puedo dar fe de la voluntad de servicio público que tiene en el desarrollo de su labor. Y desde luego es encomiable esa labor a veces en temas tan complicados como puede ser a lo mejor la seguridad vial. La sinestralidad que hay en nuestras carreteras son un punto de preocupación social y en el cual los ingenieros me han demostrado su verdadera vocación y su verdadera sensibilidad de servicio a los ciudadanos, sobre todo para mejorar unas carreteras y que cada vez sean más seguras. No me cabe la menor duda de que con la profesionalidad de esos ingenieros y por supuesto con la ayuda del santo, sin lugar a dudas que van a ser cada vez más seguras nuestras carreteras. El acto culminaba con la invitación expresa a la participación en los actos festivos de la localidad, desde el reconocimiento a la trayectoria humana y profesional de Domingo García, precursor, patrono y guía de los ingenieros de caminos.